Continuando con las características de la Braut 1190, estamos ahora en esta posición para decir o describir los aspectos más destacables del chasis, del tractor, de la unidad del tractor. El tractor está en esta posición más elevada, veis que los brazos telescópicos destacan por la longitud que tienen. Estamos hablando de una máquina que tiene una altura, un despeje, una carrera de los telescópicos, tanto delanteros como traseros, neta de unos 80-82 centímetros de altura. Eso se traduce en este despeje que veis aquí. Un despeje que permite, os podéis imaginar, el caballón que es capaz de procesar o de trabajar esta máquina. También aporta una ventaja respecto a trabajar en condiciones de mucha humedad. Como sabéis, cuando se trabaja con mucha humedad, cuando vamos a los bajos, que ahí se concentra el agua y la humedad, pues lógicamente el terreno no tiene la capacidad portante que tiene cuando está duro y si pierde altura porque las ruedas se puedan hundir, este despeje de más allá de 80 centímetros le permite afrontar o pasar por esos tramos difíciles sin que haga tope en la parte baja. Junto con esto, ya hemos comentado que el tractor de esta máquina es más ancho, tiene mayor anchura para poder afrontar el procesado del seto de una manera más suave. Las ruedas, tenemos aquí las dos ruedas delanteras, un sistema de transmisión de tracción hidrostática, como venimos teniendo siempre, con una capacidad de tracción y de afrontar pendientes de hasta el 25%. Tamaño de ruedas, 34 pulgadas de diámetro del neumático trasero, 28 pulgadas el neumático delantero. Una máquina con un tamaño de neumáticos muy diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Ángulo de giro, pues a pesar de las dimensiones que tiene, tanto en anchura como en diámetro de neumático no perdemos nada en lo que se refiere a ángulo de giro. Tenemos 90 grados de giro en estas dos ruedas directrices delanteras. No estamos hablando de una máquina torpe, tosca, sino que seguimos manteniendo un poco la esencia de la agilidad de este tipo de máquinas cabalgantes que necesitan realizar sus maniobras en dimensiones reducidas, lógicamente, entre setos. Hasta aquí, más o menos, los puntos destacables del bastidor. Como decimos siempre, tenéis una serie de vídeos que os invitamos a ver para conocer todas las características de esta nueva máquina Braut 1190X Multi.